El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este lunes un decreto para crear una Comisión de la Verdad con el fin de investigar el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que conmovió al mundo hace más de cuatro años. En esa nación suman más de 100.000 los desaparecidos. Aiza García nos cuenta en su informe. La firma de un decreto que ordena la Comisión para investigar la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa es la primera acción del nuevo presidente de México. Investigar a fondo, con objetividad y con imparcialidad. Esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche hasta que todos los mexicanos sepamos lo que realmente pasó. Los hechos registrados en la ciudad de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 que representan una de las más graves violaciones a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país. López Obrador, quien asumió el poder el pasado primero de diciembre, ha dicho que el decreto presidencial busca que los familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa tengan acceso a la verdad y a la justicia que tanto han reclamado durante más de cuatro años en las calles. Con este decreto se ordena a todo el gobierno en lo que corresponde al Poder Ejecutivo para que se preste todo el apoyo a ustedes, a la comisión que se va a integrar para llegar a la verdad. El documento fue firmado en presencia de los familiares de los desaparecidos, quienes pidieron sacarlos del basurero donde los dejó el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto. Ya no queremos que se burlen de nosotros. En cada estancia que vamos, pues somos humillados, reprimidos. Señor, lo que hemos hecho es defendernos. Y usted nos puso el ejemplo. Tres secretarías de Estado apoyarán el esclarecimiento de la verdad y la comisión que estará integrada por los familiares de los estudiantes desaparecidos, así como por expertos profesionales y técnicos. Su papel inmediato es retomar la investigación de la Procuraduría de la República que quedó trunca al decir de las nuevas autoridades. Aiza García, Telesur, Ciudad de México.